¿Podríamos hacer unos pequeños extensiones, muchachos? Este es para que el próximo año sea mejor. Carlos Fernández. Don Carlos Fernández. ¡Millón Álvaro! ¡Legendario! ¡Legendario! ¡Cuántos años hacían! ¡Legendario! ¡Legendario! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Ya le vamos a unir, calmado! Tus palabras. Gracias, Besta. Se desplino. Ande allá, Besta. Ande allá, Mésir. Perdóname, Mésir. El millón se llama. Bueno fue la pelota. Dale, dale. Tranquilita. Don Francisco Aravena. Francisco Aravena. Anda con un pago, por eso es un pago. ¡Vamos! Gracias, Besta 2017. ¡Mésir. ¡Mésir. κere en mis mis hijos! Jaime fue en salida aquí está sí señor bueno aparte de todo yo creo que el campeonato sobre el senio yo creo que Dios urba a Renca independiente que sean no es partido adulto y todo pero la verdad que el club que se jugaba acá en Renca nos ha vuelto a jugar desde la época en que jugábamos todos nosotros o sea no hay no hay un sentido como de fútbol de los jóvenes, de integrarlo como se integraba anteriormente nosotros lo llegamos a juntar aquí después de tantos años y yo creo que el campeonato de super senio le ha dado una elección a todos los campeonatos adultos, a todos muchas gracias don Juan Álvarez a su trayectoria deportiva y así te quejáis es para que no pegue más patada ¿cuánto les va a arreglar ahí? 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 el señor Igilio Estrada Igilio Estrada le agradezco por el premio en realidad yo soy igual de los fundadores de nuestro club y para mí bueno respetando a todos los presentes es mi mejor doctor gracias por el premio delante mencionaba don Claudio algo que es súper importante que tiene que ver con la gestión que hace la gente pero es relevante un dirigente siempre está expuesto a la crítica y a un montón de cuestiones una vez leí en una muralla algo muy simpático que decía aguanta para que viniste cuando nosotros nos metemos en esto sabemos a donde vamos pero acá hay un señor que lleva muchísimos años luchando por su club por su gente y que ahora ha estado muy feliz que además este año coronó con una copa de campeón este premio a la trayectoria deportiva es para don Víctor Cancino bien gracias a todos y a favor y a favor nunca renuncié, nunca le eché la bronca a un árbitro aunque todos digamos son malos nunca que algún árbitro diga vos me trataste mal siempre aguanté logramos hacer un equipo formado en equipo y creo que podrás ser campeón en lo más lindo que ha sido en el pueblo muchas gracias queridos señores, don Carlos Muñoz Urrutia nos pidió de manera muy personal que el día de hoy invitaramos a una persona por la cual nos hemos desangrado juntos nos hemos tirado el pelo, hemos peleado pero él le ha dado mucha satisfacción a Renca o a la Asociación de Fútbol Histórica de Renca en lo que tiene que ver con la rama infantil una persona que de repente nos hemos visto envueltos en puntos de vista distintos pero sin embargo su trabajo, su prestancia, su disposición y también la capacidad que hemos tenido ambos Asociación y él de perdonarnos, de reencontrarnos y ellos ya hace varios años vienen marcando un camino en la rama infantil así que este premio y esta distinción es para don Pedro Montesinos ¡Bien, don Pedro! ¡Bien, don Pedro! ¡Bien, don Pedro! ¡Bien, don Pedro! Yo lo único que doy gracias a todos los infantiles de acá de Renca, a todos los equipos, a todos los equipos, porque tenemos muy buenos infantiles y nosotros deberíamos estar marcando a nivel metropolitano un primer lugar ya luego. ¿Ah? Tuvimos un campeonato regional con la Sub-12, que salió campeón en el Monumental. Y yo espero que este año que viene salgamos adelante para que siga avanzando el nombre de Renca en infantiles y de ahí vayan pasando adultos a los niños. Es lo único que les puedo decir gracias por el premio. Gracias a usted. Y hemos dejado para el final, de Nantes lo dijo el presidente, cada uno de ustedes ha construido una historia, ha construido una familia, pero en Renca, como en este país, hay mucha gente diferente y que durante muchos años se les llamó enfermos. Nosotros hemos trabajado por la integración, nos ha costado muchísimo y quisiéramos decirle que gran parte de nuestros logros y de nuestros cumplir objetivos se ha debido gracias al aporte de esta persona. Por eso los invito a que le demos un fuerte aplauso a don José Hermida por su realización. ¡Bien! 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 Muchachos como les expliqué antes que esto tiene que ser más grande el próximo año. Yo sé que quedaron mucha gente, la idea era primero a todos, pero para eso tenemos que ajustar mucho más. Yo les pedí para los delegados, en la moción de los bochecalos, para que no salgan. Una sola, una pequeña intervención. Una vez en esta misma cancha yo conversando y dije que Carlos Muñoz es un diablo. Pero para ser un diablo, alguna vez tuvo que haber sido un ángel. Y es una de las personas de las cuales he aprendido y que he estado ahí, como bien dijo él, palmo a palmo, pero hay una frase que me gusta mucho más. Espalda con espalda, tirando en el pelo, peleando, pero queremos lo mismo, que es el desarrollo del fútbol de Renca. Muchas gracias, Carlos. Tenemos a un caballero que me alimentó durante mi tiempo de infancia, don Heriberto, y gracias a ellos dos hemos ido creciendo juntos. Y tenemos que seguir trabajando, poniendo el pecho, y cuando tenemos que sancionar tenemos que hacerlo de frente, con la vista en alto, porque queremos fútbol. Así que ahora le invitamos a un ágape que tenemos, carnecita preparada por el concedero Carlos Muñoz, don Claudio. Ahora finalizando más, quería... Siempre como decía anteriormente, la verdad que aquí todos venimos a jugar. Puta, y los árbitros son malos, los árbitros los cobran mal. Yo quería, a los pocos árbitros que hay acá que tenemos hoy día, quería que le brindemos, nos reconciliamos hoy día con ellos. Y hoy día no los cobraron, por favor, que le brindemos un aplauso a todos. Hoy día no los cobraron, pero le hemos dado carnecita ahí, que es difícil. ¿Qué es difícil?